¿Cómo están? Bienvenidos. Estoy bastante nervioso con el partido de Argentina-México. Como todos ustedes, imagino, no hubo acierto en mi predicción anterior. Puede pasar, sepan que puede pasar, que no es... Las predicciones son muy difíciles, sobre todo las predicciones deportivas. Y bueno, si realmente uno acertara todas, estaría en una casa de apuestas o en mi mansión, en vez de estar tirando. Pero bueno, a pesar de estar nervioso y todo hoy, voy a tirar el partido de Argentina-México. La verdad, no sé cómo recuperarnos de esto. Estoy bastante caído, sobre todo porque vi al equipo mal. No creo que sea una cosa de que sobraron el partido. Y le digo también a los que comentan, también en los comentarios, que lo que me interesa también es reflejar cómo con Arcanos se puede explicar algo tan distante como un partido. Eso es una cosa que me gusta hacerla. Y si bien es importante el acierto, mi objetivo es que la gente se familiarice con los Arcanos. Aunque no me gusta nada agarrar los pronósticos, las predicciones. Pero bueno, la verdad que esperemos que este equipo levante. Soy hincha de Argentina, me encanta este equipo. Y vamos a ver qué pasa con México ahora. Quédense acá. No nos queda otra que ver. Adelantarnos un poco al partido. A ver qué es lo que nos proponen los Arcanos. Carta para Argentina. La voy a poner en el centro. No voy a cometer errores. Estas son las cartas identificatorias de Argentina. Carta identificatoria de México. Acá la tenemos. Tenemos las dos cartas. Y ahora vamos al primer tiempo. Carta para Argentina. Carta para México. Carta para Argentina. Carta para México. Carta para Argentina. Carta para México. Carta para Argentina. Y carta para México. Esta es la disposición. Y bueno, vamos al partido. No queda otra. Se juega una final. Es un partido importantísimo. Tengo que también destacar mi cariño hacia la gente de México. Que lo tengo. Pero bueno, quiero ganar. Y quiero que Argentina siga en este Mundial. Así que bueno, vamos a arrancar. Esperemos que salga algo bien. Y me va a costar mucho interpretar. Me va a costar mucho, pero voy a intentar ser lo más objetivo posible. Así que bueno, carta identificatoria del equipo argentino en este partido. La justicia. La justicia es el arcano que identifica al equipo argentino en este partido. Carta que identifica al equipo mexicano en este partido. El juicio final. Bueno, es entendible. La justicia le toca al equipo argentino por una cuestión tal vez de que sientan que el partido que se perdió no se merecía perder del todo. Yo no creo que lo del VAR haya tenido que ver. Para mí lo del VAR fue justo. Las reglas estaban. No funcionaba a nuestro favor. Tal vez el gol de Lautaro es el único cuestionable, que lo habrán visto ustedes. Y la carta de los mexicanos es el juicio. Es el momento de la verdad. Es el momento de salir de las tumbas en la carta, no en el arcano, para demostrar quién es uno. Para mostrar cuál es la verdad de la cara. O sea, es un partido definitivo también para los mexicanos. Y los muchachos de Scaloni esperando al fin tener justicia con el juego que han desarrollado y con lo que acumularon hasta el día de hoy. Vamos al inicio del partido. Carta para Argentina. El ermitaño. Carta para México. El sol. Arranca mejor México. Arranca mejor México el partido. Argentina está muy metido atrás. No puede salir con claridad. Le cuesta mucho el manejo de la pelota. Y México está inspirado. Vamos a ver qué pasa más adelante. Argentina con la Emperatriz. La Emperatriz, de alguna manera, tiene que ver con aquello destacado. O sea, manejo de Messi. Yo llamaría eso manejo de Messi. Y la templanza para los mexicanos que no ceden un centímetro de juego. Esto durante el primer tiempo. Si hubiera algún gol en este primer tiempo, sería, desgraciadamente, para nosotros los argentinos, para México en esta zona. Argentina, igual no se ve con demasiada claridad. El ermitaño no es una carta tan definitiva como para suponer un gol de México. Pero vamos a verlo. La sacerdotisa para Argentina. Problemas en cuanto a la comunicación de la pelota. Y sí, y sí, creo que llega un gol de México. La fuerza. Tenemos demasiadas cartas de un lado y del otro. La estrella para Argentina. El hierofante para México. Me sale bastante favorable a México el partido. Por desgracia puede ser un empate o una victoria de México. Esperemos que no, esperemos que me estén burlándose de mí en el pronóstico. Yo la verdad que quiero una victoria argentina. Tampoco se ve una derrota. Yo lo que veo más cercano es un empate. Un empate. Pero si hay un ganador, está más cerca de México. Un empate.